¡Destruimos la fábrica de Rondemaría, arruinamos sus anuncios y la muy perra ni siquiera se inmutó! Mientras tanto, Máximas Matanzas murió y yo estoy atrapada en este pantano. Derramamos sangre de verdad, Dani, y Marquesa no tiene ni siquiera un rasguño. A la mierda con esto, le voy a decir todo lo que pienso. Marquesa está organizando un evento de relaciones públicas, una visita de periodistas extranjeros. Si nos consigues pases, le voy a hacer un espectáculo unipersonal enfrente de todo el mundo. Los obligaré a escuchar la verdad. Vamos a arruinarle el espectáculo a Marquesa. ¡Hey, qué tal! Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Andando a caballo. ¡Vamos! ¡Se bueno, caballo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aquí al objetivo! ¡Debemos recordarlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Alto! Clara, necesito pases de prensa, así que iré a la estación de María. ¿Hay algo que puedas contarme? ¿Pases de prensa? No preguntaré. Escucha, Dani. Tienen a uno de los nuestros ahí, así que libéralos si puedes. Haré lo que pueda. Gracias, Clara. ¡Gracias! 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 La granja, la granja, este daño, yaga. Sabor intenso y calidad incondicional. Tron orgullo del nobro, orgullosamente generado desde 1983. Una llave. Esta vacuna, no te pierdas el final de la decoración de las letanas. Solo enviar a misión. Pasión, presión y venganza. No sufriendo a nadie más lejanas. Un saludo, María Marquesa. Eliramos, el mandorado. Eliramos, el mandorado. No tenemos más soldados por aquí. No tenemos más soldados por aquí. En el caso de nuestro glorioso ejército, hay muchas obras de arte creadas por verdaderos yaranos de toda nuestra isla. Pero no todo el arte es igual. Hay música y graffiti que tienta a los jóvenes a apartarse del camino correcto. Es posible que hayan echado el nombre de Máximas Matanzas. ¡Mirga! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Los pases de prensa! ¡Vamos! ¡Hola, corresponsal Benavidez! ¿Pases de prensa? ¡Ay, es mi oportunidad, Dani! Tengo una gran canción para esa perra, así que no la cagues. Tranquila, Talia. Mantén la calma, ¿sí? No, tú mantén la calma, Dani, y no pierdas esos pases. Ven conmigo y con Bicho al estacionamiento de los Jardines Botánicos, no en... Tres y nosotros. Tres y nosotros. ¿Qué? Chau! Tres y nosotros. Tres y nosotros. Tres. Gracias por ver el video. ¡Nosotros somos ya! ¡Qué cojones! ¿Cuál es tu problema? ¡Nosotros somos ya! ¡Cuidado, imbécil! ¡Nosotros somos ya! ¡Nosotros somos ya! ¡Eres reportera! ¡Felicidades! ¡Oh, sí! ¡Soy Talia Benevides de Jardín Urbano! ¡Coño! ¡Está bien! ¡Toma esto para que no nos disparen! ¡Hay que cambiar esto! ¡Esperen! ¡Ustedes son... Silvia Balboa, Ciudad Jardín... Jardín Urbano. ¿Podemos apurarnos? ¡Maria espera! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, amigos extranjeros! ¡Bienvenidos, Jardín Urbano! ¡Gracias por venir de tan lejos para aprender más sobreviviros! ¡El orgullo y la alegría del gobierno de Castillo! ¡Comencemos! Vaya arquitectura. Impresionante. Bien. Mucho dinero que no se destina al resto de Yara. Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de Viviro. Un revolucionario tratamiento contra el cáncer. Hace 13 años, el doctor Edgar Reyes, un bioquímico brillante, descubrió un componente único en Yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas. Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo que podemos producir este fármaco completamente natural. Sean testigos de un avance en la innovación, la generosidad y el verdadero espíritu Yara. Síganme. Es pasivo por la visita guiada. Hace sentir especial a un reportero. Cualquier cosa por ti, Nicolai. Todo comienza con la nicotiana y Arana, nuestra planta de tabaco nativa que crece en nuestras granjas occidentales. Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único. El doctor Reyes se preguntaba qué lo hacía tan especial, así que estudió las propiedades de la planta y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros. Descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas. Hasta casi detenerla por completo. Por aquí, estimados. Gracias. ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en Vivido? El monitor interactivo estará disponible después de la presentación. El doctor Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad limitada del componente. Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabajaran con el doctor Reyes en un fertilizante completamente natural. P-E-2-40. Se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica, junto con sus nutrientes, mejoran la producción del componente. Como pueden observar, esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas. Esto es debido al fertilizante. Hermoso. Verdad, puro orgánico y exótico. ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón. Es muy divertido. Excelente, un voluntario. Huele a perfume. Ahí está. El fertilizante está haciendo efecto en las plantas mientras hablamos. Este es el comienzo del proceso viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer, de la muerte. Nos ven como una amenaza. Por eso quieren destruirnos. Por aquí, por favor. Bien, acérquense. Más, no muerdo. Quiero que me escuchen. En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer, llamado yarantina. Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el Dr. Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves. Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte, ¿es verdad? Bien, aquí termine el tour. Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal. Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa. Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG-240 están desarrollando cáncer. Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas. Eso es falso. Ajá. Bien. Un minuto sorpresa. Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al Dr. Edgar Reyes, el pionero detrás de Viviro. Dr. Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ronllarano. Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando. Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales. Es un, como se dice, pistazo previo. Así que vean, vean todo lo que quieran. Si tiene preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio. Vamos, Dr. Reyes. No queremos llegar tarde. Y nosotros tampoco. Vamos a entrar. Le dije a Bicho que dejara las armas aquí. Espero que acabes con ellos. ¿Ahora qué? Un paso a la vez. Lo lograremos. No hagas ruido. Y mejoramos la presentación. Tenemos pílulas, inyecciones y trabajamos en masticables, parches, cremas. Nuestro querido Iara es un país pequeño. ¿Qué les diría a aquellos que dudan de que puedan cubrir la demanda de viviro? Roma no se construyó en un día. Comunidad médica internacional ha pedido información sobre la composición química del compuesto del viviro. Por ahora no podemos proporcionarla. Sí, supongo que tiene sus razones. Qué injusta ya decirles para tranquilizarnos. ¿Cuánto dinero crees que gastó en este lugar? Pero el doctor Reyes está comprometido a perfeccionar el viviro en las diferentes calles. No le hablas porque nos importa. Ministra Marquesa, ¿podría explicarnos por qué ya no se vivieron todos los países? Vayan a ver, ahora. ¡Tenemos que correr! ¡No! ¡Busca a Marquesa! ¡Dalia! ¡Tengo que decir lo que pienso! ¡Está bien, está bien! ¿Quién están disparando? ¡Miren respuestas! ¡Ya! ¡Que alguien se encargue de los terroristas! ¡Qué carajo está pasando! ¡Ahí! 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 ¿Listos para morir por castillos? ¡Vamos! ¿Están muertos los terroristas? ¿Qué sucede? ¿Pasó el peligro? ¡Quiero un informe ahora! ¡No! ¡No dispáres! ¡No! ¡Sólo soy un científico! ¡Todos afuera! ¡Muévanse! ¡Graba esto! Hola, verdaderos llaranos. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa. Ministra de Cultura. La puta personal del tío Antón. Y directora de la Academia de los Verdaderos Llaranos. ¡Qué multipacética! ¿No? ¿Dónde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien? Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja esa arma. No vale la pena. Tú atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos llaranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí, carajo! ¡Coño! ¡Hallo! No, 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 no. Sila y woman, vestida de verde, mediante seda con los filos ardientes. Sila y woman, sila y woman, vestida de rojo, hace que los hombres se rindan a su antojo. Sila y woman, sila y woman, vestida de negro. Tu madre está muerta. Sila y woman, sila y woman, mueve y mueve. Sila y woman, sila y woman, vestida de rojo, hace que los hombres se rindan.